Saludos a todos los hípicos y seguidores de nuestra programación Ambiente Hípico con el Jeffrazo hoy en una programación especial de camino al derby puertorriqueño que se estará celebrando este próximo domingo 6 de mayo del 2018 donde estarán los mejores trezañeros nativos y también estará la potranca regalada buscando ganar la primera pata de la triple corona puertorriqueña nosotros estaremos analizando el mismo donde van 7 de los mejores nativos e igual manera la potranca regalada nosotros estaremos analizando ya breve los 7 ejemplares que estarán compitiendo en esta primera pata de la triple corona luego que culminemos con el análisis para el derby puertorriqueño usted podrá observar nuestro top 5 para el Kentucky Derby que se estará celebrando este próximo sábado 5 de mayo antes de comenzar con el análisis de este próximo domingo donde como dijimos anteriormente se estará celebrando la primera pata de la triple corona el derby puertorriqueño vamos a observar los ganadores desde el 1954 con camarero hasta el 2017 con justiciero todos los ejemplares que han ganado la triple corona puertorriqueña veamos vamos a ver 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 ahí pudieron observar los 12 triple coronados puertorriqueños logrando esa gran hazaña de la triple corona puertorriqueña esperemos que este año vamos a ver si se logra nuevamente otro triple coronado estamos a la expectativa de quién gana el derby puertorriqueño este próximo domingo 6 de mayo que ya mismo estaremos con nuestro análisis también luego que terminamos nuestro análisis de nuestras selecciones y observar las personas que han comentado cuál es tu favorito para el derby puertorriqueño en nuestra página de facebook estaremos dando nuestro top 5 para el kentucky derby que se estará celebrando este próximo sábado 5 de mayo. usted no se despegue nosotros estaremos haciendo este análisis con todo respeto con todo con todo el cariño y digo con respeto porque usted puede estar con otro análisis, puede tener otra perspectiva de lo que yo esté dando pero nosotros lo hacemos como siempre damos nuestras elecciones con ese amor y para todos ustedes amigos hípicos que nos siguen, nosotros también vamos a dar nuestro análisis sin revistas sino gracias al Hipódromo Camarero que ha puesto algunos de los trabajos de cada uno de los ejemplares que estarán participando, de igual manera nosotros hemos observado carreras de estos ejemplares, de esa manera estaremos dando nuestro análisis para el derby puertorriqueño, comenzamos para el derby puertorriqueño que será a distancia de milla y un 16 para nativos, 3 años donde este derby puertorriqueño estarán participando 7 de los mejores nativos incluyendo a la potranca regalada vamos con el ejemplar número 1 ya las posiciones están sorteadas la posición número 1 le tocó al ejemplar Divino PR que pertenece al establo Torres Pagán entrenado por José García Jr. y será montado por Israel Onís Rodríguez este ejemplar de buen físico ejemplar que tiene pocas carreras ha demostrado que es un ejemplar versátil que puede correr en la delantera o cerca del paso con la monta de Israel Onís Rodríguez y este ejemplar le va a sacar mucho pero con mucho beneficio va a ir por primera vez a la distancia larga hijo de Casanova Star yo espero una buena carrera de este ejemplar Divino PR de esa manera pasamos a la que le tocó la posición número 2 la potranca de la carrera regalada que pertenece al LAR Stateboard entrenada por José Arroyo y será montada por el esteral Javier Santiago regalada invicta en 3 participaciones su primera victoria fue en distancia de 1200 metros donde ganó ampliamente por más de 10 cuerpos luego fue a distancia larga quitando el invicto a Mockenheim ese día y luego nuevamente ganó el clásico defensora regalada para mí de las considerables en la carrera le monta a Javier Santiago creo que indescaltable esta número 2 regalada esperan una buena carrera en su establo vamos a ver cómo lo hace para el delby puertorriqueño enfrentando a los machos y los líderes de esta división pasamos con el ejemplar amigo Julio Forti que le tocó la posición número 3 este pertenece al establo Yabona Antonio entrenado por Jason Lisboa y será conducido por Juan Carlos Díaz este ejemplar un ejemplar muy pero que muy versátil ejemplar que puede correr la delantera cerca del paso de atrás y la monta de Juan Carlos Díaz que lo llevó a la victoria en su última carrera creo que le abre puerta para esta primera pata de la triple corona ejemplar que para mi opinión un poco corrido su carrera muy consistentemente creo que eso pudiera afectarle vamos a ver cómo lo hace para esta primera pata de la triple corona no le quito mérito no estoy diciendo que no tiene posibilidad a la victoria según sus trabajos lo que hemos visto a través del canal de youtube del hipódromo camarero se ha visto muy bien vamos a ver cómo lo hace pasamos de esta manera con el número 4 que será el ejemplar candente el ejemplar candente que pertenece al establo ERV Enterprise y será entrenado por Juan Luis Díaz y será montado por Cristian Navarro este ejemplar de solamente una carrera ejemplar que en su debut se esperaba mucho salió con un poco de retraso luego se colocó el adelantero en la carrera pero se desplomó en la recta final para mi este ejemplar va a ser de estrategia lo van a usar de conejillo o se pudiera decir en el largote o que pudiera matar la velocidad en el evento y que venga su equipo su compañero de equipo Baby Forever que le tocó a este ejemplar Baby Forever la posición número 5 de igual manera del mismo establo será entrenado de igual manera de Juan Luis Díaz y este ejemplar será montado por Eric Ramírez Baby Forever dos compromisos su primer compromiso fue a distancia de 1200 metros donde no hizo una mala carrera luego viene a distancia de una milla con Andy Hernández este ejemplar en su última carrera se ganó a los importados importados que están corriendo en Maiden de 14.000 de 8.000 creo que este ejemplar en su última carrera demostró que pudiera dominar esta primera pata de la triple corona tiene buena sangre y la monta de Eric Ramírez muy factible yo le veo posibilidades y como di anteriormente la monta de Eric Ramírez de igual manera el número 6 pasamos al número 6 que lo va a hacer el Sacromonte pertenece a la Hacienda Basiliza será entrenado entrenado por Ricardo Negro y será montado por Nicky Figuero este ejemplar ejemplar que ha sido consistente en su carrera siempre ha estado ahí en el 1, 2, 3 creo que este ejemplar si hay una sorpresa pudiera ser este ejemplar Sacromonte no le llegó tan lejos ese día a mi amigo Julio Forti en su última carrera y este ejemplar Sacromonte aunque no hubo velocidad para amigo Julio Forti remató si para este derbi puertorriqueño hay un poco de velocidad Sacromonte pudiera rematar con éxito a este ejemplar no le quito mérito vamos a ver cómo lo hace con la multa de Nicky Figueroa ahora pasamos con el salsero este ejemplar pertenece al 5 hermanos entrenado por Macio Gómez y montado por Edwin Castro este ejemplar de los principales a la victoria ejemplar que tiene una buena posición de salida ejemplar que fue dominante de la división aunque ha perdido dos carreras con el ejemplar amigo Julio Forti Divino PR no le quito mérito me gustó su última que vino de un descanso de varias semanas ganó alargadamente a distancia de 1400 metros que creo que este ejemplar va a estar muy bien para la primera pata de la triple corona y sabemos cómo lo hace Macio Gómez con estos ejemplares este ejemplar con muchas posibilidades a la victoria con la monta de Edwin el Tigre Castro de esta manera vamos a pasar con nuestras selecciones para el derby puertorriqueño como bien anteriormente se estará celebrando este próximo domingo 6 de mayo del 2018 primera pata de la triple corona mis selecciones podemos diferir ustedes tienen su análisis ustedes tienen su favorito para el derby puertorriqueño que ya mismo ustedes podrán observar todas las personas que comentaron en nuestra página en Facebook ambienteípico con el jefraso su favorito para esta primera pata de la triple corona mis selecciones mis selecciones mi primer candidato lo va a ser el número 1 Divino PR ese va a ser mi primer candidato para el derby puertorriqueño mi segundo candidato lo va a ser el número 3 amigo Julio Forte con la monta de Juan Carlos Díaz ese va a ser mi segundo candidato tercer candidato va a ser el número 7 el salsero la monta de Edwin el tigre castro ese va a ser mi tercer candidato cuarto candidato cuarto candidato lo va a ser la número 2 regalada la monta de Javier Santiago espero una buena carrera la tengo de cuarto candidato esta número 2 regalada un quinto candidato lo va a ser el número 5 Baby Forever la monta de Erg Ramírez un sexto candidato el número 6 Sacro Monte la monta de Nicky Figueroa y un séptimo y último candidato lo va a ser el número 4 candente la monta de Cristian Navarro esas son mis selecciones para el derby puertorriqueño analizando llegar a la conclusión de ese análisis usted puede tener su análisis que de igual manera lo puede comentar en este video que estamos produciendo para todos ustedes con nuestro análisis para el derby puertorriqueño de igual manera vamos a pasar con las personas que comentaron nuestro post del día de ayer en nuestra página ambiente típico con el defrazo en Facebook para que ustedes vean todos los que comentaron su favorito para el derby puertorriqueño veamos ¡Suscríbete! Ahí pudieron observar la diversidad que hay para esta primera pata de la triple corona Este próximo domingo, personas que les gusta Regalada, otros que les gusta Amigos Julio Forti Otro Baby Forever, otro Divino PR, entre los otros participantes que estarán dando su participación En esta primera pata de la triple corona Gracias a todos ellos que participaron y pusieron su ejemplar que les gusta para este derby puertorriqueño Primera pata de la triple corona Nosotros agradecidos que sigan nuestra página en Facebook Ahora vamos a pasar, luego de culminar con nuestro análisis para el derby puertorriqueño Con nuestro top fight del Kentucky Derby que se estará celebrando este próximo sábado 5 de mayo del 2018 Veamos nuestro top fight Ahí pudieron observar nuestro top fight para el Kentucky Derby que se estará celebrando este sábado 5 de mayo del 2018 También pudieron presenciar nuestro análisis, nuestros comentarios para el derby puertorriqueño En este programa especial de camino al derby puertorriqueño Y a esas personas que participaron De nuestra pregunta sobre cuál es tu favorito para el derby puertorriqueño En nuestra página en Facebook Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar presentes en nuestras páginas También en nuestro canal El Jefrazo en YouTube Que Dios los bendiga Que disfruten el clásico este próximo domingo En el Hipódromo Camarero Veamos la promoción Ahora que tiene el Hipódromo Camarero para este derby puertorriqueño El próximo domingo 6 de mayo Hipódromo Camarero se viste de gala Con la celebración de uno de los eventos más importantes en nuestro calendario hípico El derby puertorriqueño Primera pata de la triple corona para nativos tresañeros Con la participación de los mejores representantes de esta división Buscando dar el primer paso hacia la posibilidad de hacer historia en nuestro hipismo El próximo domingo 6 de mayo Tienes una cita para que nos acompañes a disfrutar de una carrera para la historia El derby puertorriqueño te invita Hipódromo Camarero ¡Suscríbete al canal!